Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un videíto más al canal. El día de hoy vamos a estar haciendo unboxing de Temu. Si nunca has comprado en Temu, dura aproximadamente entre 7 y 11 días en llegar el paquete. Así que a mí me llegó hace dos días, usualmente los mando a la casa de mi mamá. Y pues vamos a ver cuáles son las cositas que hemos pedido. A ver, lo primero que sale, creo que este es un cover para cojín de la sala, si no me equivoco. A ver. Ah, no, 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 este es, ah, este es el vestidito que compré para la parte de la base del árbol, justo para que no se mire estos fierritos de aquí. Y lo compré justamente con lo que viene siendo motivo navideño. Miren qué bonito. Me encanta el diseño, está muy chévere. Miren, miren, ahí está el nacimiento. Y se lo vamos a poner ahorita. Ya que el día de ayer mi esposo me ayudó a armar el, el arbolito. Y se lo vamos a poner ahorita. ver pues quedó muy bonito ese vestidito y quedó y llegó justamente a tiempo justamente para diciembre para nuestro arbolito, ahí está, nos vamos a quedar con el arbolito prendido para que se vea chévere y vamos a seguir con lo demás, acaban de entrar mis retoños, los tenía afuera haciendo pipí pupú ya, perfecto, están oliendo toda la bolsa, miren oliendo la vela, esa vela huele delicioso, huele a pinito riquísimo bueno vamos a pasar con lo siguiente ah, me llegaron estas esponjas y también llegaron muy a tiempo son unas esponjas para lavar los platos y usualmente uso las regulares, la de celulosa o también estoy usando unas de temus que son las verdes con amarilla las típicas, y esta vez compré esta que son de tres colores que también, son como unas esponjas regulares también de las que compré la vez pasada me quedan solamente como una o dos así que necesitaba rellenito miren, así es como viene esponja, esponja por aquí y esta que es la más durita como para raspar la olla, lo que haya quedado lo que está más durito y este es más suavecito para sacar simplemente grasa con el detergente, miren mi cuenta me di y este, y yo ella se me llevó una esponja este, dame un segundillo mi amor, dame no, mi amor este es una juguete este es para lavar los platos con ellos tengo que estar mil ojos porque si no miren, miren ¿qué quieres? esponja no, mi amor ¿vas a lavar los platos tú? tú vas a lavar los platos no, mi amor no, 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 no te enfermas ok, vamos a pasar con lo siguiente miren, miren el otro parado ahí les cuento que ando un poco resfriada hace como cuatro días me tiro a la cama estuve así como media maluca dos días que realmente estuve en cama y de ahí ya como que me fui recuperando poco a poco he estado tomando cosas calentitas tratando de no salir a la calle porque está bien helado afuera compré estas son como unas bolitas unos paddings que la voy a sacar voy a sacar una que esto sirve para poner en las patas en la parte de abajo de las patas de la mesa o de las sillas simplemente pelas esta parte de aquí que tiene el papel y la pegas a la pata entonces cuando arrimas la silla o arrimas la mesa entonces no te raya el piso si no tienes alfombra en mi caso no tengo alfombra porque que voy a tener alfombra con estos tres meachos de aquí imagínense imposible así que estas las ponemos en las patas de las sillas o en las patas de los muebles para mover el mueble de atrás hacia adelante para poder hacer la limpieza estos están no me acuerdo ahorita el precio pero por aquí va a salir arriba el precio de todos estos productos ahí están vienen 48 piezas se llama furniture felt pads y también las encontré un precio económico creo que eran como 2 dólares y algo a ver sale esto negro de aquí que no recuerdo ah ok ya estos son wow no este le va a quedar este le queda a Natsu son unos eh huris ok unos suetercitos con capucha estos son para mis perritos este se lo compre a Natsuki Natsuki es el más grandecito este si le va a quedar a él porque como les digo no los puedo sacar con el acá adentro está caliente porque está prendida la calefacción ellos necesitan ir afuera porque necesitan hacer pipi y pupu entonces afuera está el lado si los saco con el cuerpo caliente se me van a enfermar porque los perritos también les da la gripe así que los saco ahora con sus con sus con sus sueteres justamente uno no sé cómo él había se había hecho la pipi déme un segundillo y entonces le voy a pasar a poner este sueter a Natsuki y por aquí va a salir un videito en cómo es que le queda este suetercito perfecto entonces este se queda pendiente lo voy a poner aquí en esta bolsa de aquí donde ha venido por si tengo que retornarlo o no lo poné por acá vamos a pasar con este de aquí este de aquí es una chompita que se la compré para Teddy pero yo creo que si le queda si no le queda a Teddy le queda a Yui miren qué bonita me gusta que es así toda peluchonga linda ahí está bien abiertita aquí para que no se hagan la pipi y esta está encantadora encantadora yo creo que esta le queda no le queda a Teddy esta le queda a Yui ya veremos también se la vamos a pasar a probar a ver a quién le queda a uno de estos dos niños que viene por acá y que es esto no recuerdo haber pedido esto que es esto unas bolitas transparentes no tengo idea yo creo que se confundieron no recuerdo haber pedido esto ni siquiera sé qué es esto tendría que buscar a ver este en las compras porque la verdad es que ni idea me compré estos dos pares de aretes vamos a abrir el primero por aquí miren qué bonitos lindos en color negro con amarillo súper bonitos lo que me encanta de Temu es que puedes comprar este aretitos de estos a muy buen precio antes los compraba por H&M o por Forever 21 pero salen muy caros más baratos te salen por Temu y vamos a abrir este a ver a ver de este tengo uno pero en color dorado con negro y esta vez quise tener uno todos negro qué lindos qué lindos miren preciosos me encantan me encantan pueden servir como para regalo de navidad también ahí les voy dando opciones todavía tienen tiempo para compañeras de trabajo primas todas las chicas siempre nos ponemos algún accesorio para salir así que con aretes creo que uno nunca tiene pierre compré así este es uno de estos palitos que se ponen en las tortas o en los pasteles y dice Merry Christmas ya que voy a estar haciendo un pastel para la navidad y le voy a poner este de aquí que me encanta Merry Merry Christmas me encanta súper bonito me compré estos manteles que usualmente los compro en Marshalls y esta vez decidí comprarlos por aquí por Temu tienen este diseño de miren de estos pinos dice Winter Hello Hola Invierno Merry Christmas y este tiene está este diseño de aquí que está muy bonito así que tengo cuatro de estos me encanta para usarlo todo el mes de diciembre y también de enero super mega cuties compré este instrumento de aquí que es por ejemplo cuando los huequitos de la correa todavía te sigue quedando grande y a veces quieres hacerle como un huequito más a la correa pero no sabes cómo le metes la tijera y no puedes porque está súper duro y tengo varias correas que a pesar de que son small necesito un huequito extra y justamente no sé cómo se me apareció este producto en Temu y dije oh esto es espectacular para poder usarlo y poder hacer los huecos a ver a ver miren entonces aquí tiene esto pones el belt aquí y haces clic y ya tienes tu huequito supuestamente igual lo puedes usar para los relojes si el reloj te queda todavía bailando y quieres hacerle un huequito extra entonces también sirve para el reloj para hacer los huequitos me encanta esto está espectacular y esto es de súper mega uso porque siempre a veces queremos hacer huequito a algo que no nos queda vamos a ver qué hay aquí viene súper envuelto ya ya sé qué es pero no traje tijera es un sostenedor de voy a poner aquí porque si no voy a hacer en chastre a toda la casa no no está abierto esto es un sostenedor de vela ahí está ahí está por acá va a pasar un videito tengo uno que ya había comprado hace meses y quise comprarme otro para poner más velitas así que por aquí va a parecer como es que se ve con la velita prendida ahí está ya lo vieron no es de vidrio así que si se cae no se preocupen porque no se va a destrozar ni va a cortarle a los niños es que tienen niños esto di aquí a estos son unas lucecitas que hay que ponerle unas pilas para que funcione y esto ya vamos a ver dónde lo vamos a poner para decoration estos son unos cortadores de galleta o de masita en forma de arbolito ahí están los cortadores para hacer galletitas para hacer masitas ponerlo como adornos para el país de manzana etc etc ahí tenemos me encanta y viene uno dos tres vienen tres modelos yo pensé que iba a ser un poquito más grande pero yo creo que el tamaño está bien porque del más grande de este una galletita me parece que está espectacular así que más grande al menos que hubiera querido hacer algún diseño con la pieza más grande pero está bien el material también parece que está bueno así como que de acero inoxidable y por último últimos aretitos miren estos de aquí en verde con dorado y vamos a decir que te pones algo negro entonces con el negro combina prácticamente todo todo todos los productos chicas estas fueron todas las compritas que hemos hecho esta vez en Temu cositas que necesitaba para ahora para el mes de diciembre y nada espero que les haya gustado nos vemos hasta el siguiente videito y nada les mando muchos besos y Merry Christmas todas Ich miren miren en foot chicas 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 ¡Gracias!